En vivo con nuestra compañera Yulisa Rivera, ella se encuentra en el distrito de San Juan del Urigancho. Lamentablemente han asesinado a un joven de seis disparos, sicarios serían los que ocasionaron su muerte. Yulisa Rivera está en el lugar y nos da todos los detalles. Yulisa, adelante, buen día. Claudia Pamela, buenos días. Así es lamentable lo que tenemos que informar a esta hora de la mañana, pues la víctima tiene tan solo 23 años y ha sido identificada como Martín Chávez Bazán. Todo indicaría que la víctima habría sido citada hasta esta calle por los asesinos. Según lo que han comentado algunos vecinos, los sicarios llegaron a bordo de dos motocicletas. No lograron diferenciar cuántas personas viajaban en estas dos motocicletas. Lo único que escucharon fueron seis disparos contra la víctima. Incluso hay un vecino que ha narrado que la víctima intentó defenderse de estos sujetos. Lo que hizo fue tomar una piedra que encontró aquí en esta calle e intentó lanzar a estos sujetos. Pero lamentablemente esos delincuentes estaban armados y dispararon contra la víctima seis veces. Como ustedes observan, hasta esta hora de la mañana, peritos de criminalística no llegan a la zona de este incidente. Esto habría ocurrido aproximadamente a la medianoche. Y bueno, la familia ha llegado hasta este lugar. Está muy devastada por lo que ha ocurrido e incluso hemos intentado conversar con ellos. Sin embargo, ellos prefirieron mantener la distancia con nuestras cámaras. Lo único que nos han mencionado es que la víctima ya estaba recibiendo amenazas de muerte a través del WhatsApp. No nos lograron especificar por qué eran estas amenazas. También nos han indicado que al parecer ellos tienen conocimiento de quiénes serían los autores de este crimen. La policía solamente ha llegado hasta esta zona acercado donde ocurrió todo este incidente. Pero a esta hora de la mañana, los agentes policiales ya se retiraron. No sabemos exactamente bien por qué se han retirado de la zona. Porque ellos siempre están en el lugar hasta que lleguen los peritos de criminalística. Pero no hay agentes de la de PINCRI, no hay agentes de la comisaría y menos peritos de criminalística. La familia también por eso está un poco fastidiada. ¿Por qué no llega la fiscalía para que pueda realizar el levantamiento del cuerpo, compañeras? Bien, ahí estamos viendo imágenes de lo único que hasta el momento ha hecho la policía. Vamos a repetir un poco la situación. Este era un joven que no vivía en San Juan del Urigancho, que fue citado al parecer por estos delincuentes que ya semanas anteriores lo habrían extorsionado. Bueno, ¿verdad? Sabemos a qué se dedicaba este joven, es más, 23 años. Yulisa. Sabemos que la víctima sí vive en San Juan del Urigancho, pero no vive en esta zona, vive en otra parte de San Juan del Urigancho. Y lo que ha mencionado la familia es que ha estado recibiendo amenazas de muerte. No ha querido especificar a qué se dedicaba el joven de 23 años hasta el momento. Incluso llegaron amigos del joven, pero tampoco quisieron declarar ante las cámaras por temor a represalias. La policía en esos momentos, mejor dicho, antes que lleguen los familiares, ha intentado conseguir imágenes de cámaras de seguridad que hay en esta calle, pero aparentemente no habrían captado y no hay muchas cámaras tampoco en esta zona, Claudia. Bien, gracias, Yulisa, por la información. Estaremos atentos a cualquier dato nuevo que puedas proporcionarnos desde esta zona de Lima. 6 con 8, vamos a...